Creo que es la última vez que me voy a referir a Augusto Álvarez Rodríguez, el reputado columnista del diario La República. Nada cuesta incluir en la nueva selección, en la nueva elección, perdón, una pregunta sobre una asamblea constituyente, comentó ayer en La República, con aire de ingenuidad, el constitucionalista Francisco Iguurín, justo lo que les acabo de decir, ¿no? Iguurín diciendo, ¿y por qué no se hace la pregunta? La pregunta, pues no más, Álvarez Rodríguez dice. La verdad, la preguntita, sí costaría, y bastante, por lo que la gente está pensando. Como indica el analista del centro Winnack, Santiago Bedoya, la promesa constituyente, lejos de llevarnos a la Suecia socialdemócrata, nos llevará a un híbrido entre el Afganistán-Talibán, la Bolivia masista y el Salvador de Bukele. ¿Eso quiere la izquierda? O sea, si hay constitución, seríamos esta mezcla, esta mezcla de pesadilla de Afganistán-Talibán, Bolivia masista y Salvador de Bukele. Ay, a gusto, a gusto. ¿Qué querías? ¿Qué quieres? ¿Que todo se parezca al gobierno de Fujimori, donde tú fuiste empleado público? Sí, bueno, tu nostalgia será tendida, tu melancolía fuimorista será tendida a gusto, no te preocupes.